Ok, para ustedes ya no viven sin niños, seman instantáneos para ustedes, es más o menos Seman, así, manden por el final En la vida de Dios, ni siquiera tu afecto, mi vencedor, mi hermosa amor Su luz y la cuello de secas, tus sueños morados, el calor del pecado Por eso cuando no, de la pena tiene por morada, mi corazón te despidió Por tantas lágrimas no la harás, te vano en sentir, es haber perdido ¿Quién crees que estés que voy a morir? Hace tiempo que tú, yo no me besé ¿Quién crees que me vas a ver doblado? Ahora mi corazón, solo es un escalado La tinta, pasará, que despertar solamente serás una brinda de lluvia Mi corazón, te despidió Hace tiempo que me fuiste Mi corazón te despidió No fui tantas ánimas doradas Que darme sin ti Es haber perdido Y mientras que te quiero ir a morir Todo junto, hace tiempo que tú Todo junto A mi corazón sobre su descalabro La dentista me pasará Y al distinto en tu Si bien Hace tiempo que tú Te amores en mí Abra mi corazón Solo es un descalabro La dentista me pasará Y al despertar solamente serás una briga de lluvia Ay, qué gusto está bonito, buenos días para todos ustedes